Su pulso es firme, su forma física perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos suporirán. Recordad este día, avalienses, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en esta gran serie. Esta gran serie que, bueno, se ha tomado un poco de descanso, la verdad. Así, bueno, vamos a comenzar otra vez, vamos a proseguir esta gran serie. Pero, con algunos cambios, no será diaria como antes era, sino que ahora, pues la subiré los lunes, los miércoles y los viernes. De momento, hasta nuevo aviso. Así pues, yo tendré más tiempo también para grabar otras series que tengo como, por ejemplo, Metal Gear Solid V de Phantom Pain que la estoy subiendo como serie diaria. Así pues, con esto y un bizcocho podemos empezar ya a partirle la cara a todos los que vengan, ¿no? Quería hacer una rima, pero no sabía con qué combinarla. En fin, estamos aquí en Segestica, perdón, que siempre, siempre lo digo mal. Siempre, ya sabí, que yo digo siempre Segestica en vez de Segestica, pero bueno, aquí me voy a tener que tomar un capítulo en plan para saber qué es lo que está pasando, porque no recuerdo yo muy bien las cosas. La verdad. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Nubes, nubes y nubes y más nubes. Bueno, pues tendremos que ir a desvelar qué es lo que hay aquí, ¿no? Hmm. Sarmis Segest... Madre mía, con el nombre. En fin, estamos aquí en Segestica y aquí se nos presenta la Confederación Celta que si nos acordamos de ella, que más o menos recuerdo, estaba en declive. Al menos eso recuerdo. Pero, eh, viene a por nosotros a atacarnos. Bueno, la pregunta es, ¿va a poder? Yo creo que no, ¿no? Mira, fijaos, estamos pillando ejército. Así que, bueno, está bien, está bien pillar ejército en esta zona. Más que nada, porque esta zona va a ser muy importante para bordear, llegar a Italia y atacar a la poca Roma que haya por aquí. Porque es que Roma ha sido conquistada por estos insubres que, ojo al dato, son un montón y están por todos lados. Así que, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Aunque, de momento, eh, Brundicium, ¿vale? Su capital, la capital de Italia, o al menos de la facción romana, eh, está bastante bien protegida y, bueno, son los únicos que quedan, ¿no? De romanos. Ya que, bueno, las otras, es que se la ha quitado hasta lo que viene siendo Cartago, ¿no? Así que, bueno, bueno, bueno. Roma está en caída, pero grande. A lo mejor la historia cambia y es Cartago quien se aproxima a las puertas y derriba las puertas y las puertas aplastan a Roma. Pero bueno, eh, 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 ¿qué ha pasado? Eh, ¿ya empezamos? Uh, vaya bajón de frames. Pero bueno, no sé si lo habréis notado. En fin, la cosa es que esto está bien como siempre, muy bien. Bien, y por esta parte, parte de Asia, tenemos, ojo, con Tarso. Tarso estaría bien, fijaos, lo tenemos prácticamente rodeado. Aquí tenemos a, uh, aquí tenemos a bastantes, poco, a lo mejor debería mover un poco los ejércitos para empezar a atacar, ¿no? Ir para acá, atacar, pim, pam, pum, ¿no? Bocadillo de atún, a lo mejor, no lo sé. A ver, aquí tenemos también un buen ejército, bastante grande, pero que se está curando a lo mejor de heridas, ¿no? Bueno, que, bueno, que luchó anteriormente contra lo mejor Capadocia, si no me equivoco, ya que Masaka era de Capadocia, eso sin lugar a dudas. Podría ir a por, eh, Capadocia, pero, pero, en esa jugada de yo ir a por él, podría incluso, bueno, pues, los Seleucidas ir a por nosotros, por lo que no me motiva, la verdad es que mucho. Luego, aquí tenemos una que está en menos 59, pero, eh, aumentará, así que no tenemos mucho problema en Anzira. Además de que, bueno, eh, este tío no me supone ningún problema. Fijaos cómo está. Está fatal. O sea, está muy, muy mal. Y, y, vamos, que, que, que está fatal. No puede atacar a nadie. Aquí, fijaos, estamos mejorando bastantes cositas. Eso mola muchísimo en Sinope. Y, y bueno, eh, está genial. La verdad, eso sí. Bueno, no, eso no. Eso está genial. Está todo genial. Incluso la guarnición también está más o menos bien. Así que sí. Creo que voy a mover un poco, porque aquí sí, aquí tengo un general. Y, ojo, aquí, otra vez, otra bajada de frames. No sé por qué me está dando, la verdad, pero, eh, claro, hace tanto tiempo que no pongo el juego, porque para vosotros hará una semana. Pero para mí hace un mes. Porque yo me fui de vacaciones y yo dejé un vídeo grabado para, para durante esos días, ¿no? Pero bueno. Como iba diciendo, aquí esta unidad no me mola. Y, además, estoy pagando por ella. Que, como bien me decía un suscriptor, tengo demasiados generales y estoy pagando por ellos un dineral. Pero, aún así, me mola. Bien, por otra parte, aquí está en positivo, menos 50. Y esto es menos 17. Vale. Y esto es menos 59. Me cago en panini. Vale, menos 59, menos 59. Yo creo que este ejército, bien se podría ir, porque es que está enterito y podría atacar perfectamente a Tarso, ¿no? Así que, vamos a moverlo un poco. Esto va a disminuir a 3. Ojo. Pero, eh, a 1, ¿vale? Pero ahora mejora a 9. Sí, señor. Y esto se queda en 1, pero ahora mejorará a 19. Por lo cual, en el siguiente turno, esto estará positivo, esto irá mejorando. Y, en el siguiente turno, seguramente podríamos ir a Portarso. Y si no en el siguiente, pues en el siguiente, el siguiente, ¿no? Una cosita así. Así que, bien. De momento, esto no me preocupa para nada. Y aquí, ojo aquí, porque tenemos aquí la provincia de Olvia, que no Olivia, ojo al dato con el chiste. Y, ojo aquí, que tenemos el terror de Ares que se acerca a Soloca, o como se pronuncie, la capital de esta facción de citas reales, la cual parece que está muy, muy desprovista, ¿no? Hmm. Habrá que pensarlo, porque aquí tenemos Petrodava, que no Petrodova, que estaba a punto de decirlo. Y, bueno, vamos a ver cómo está estos ejércitos, porque hay que tener cuidado. Luego, esto está aumentando, o sea, está en positivo, por lo que voy a intentar, amigo, ya está movido el turno. Vale, vale, lo he dejado ya movido y todo. Vale, y aquí obviamente no he atacado, porque no iba a llegar. Vale, lo que sí que voy a hacer es acercarme un poco más, ¿no? Ahí está, porque en el siguiente turno ya espero que pueda, ¿no? A lo mejor la estoy cagando un poquete, ¿no? Pero yo espero que no. Yo espero que en el siguiente turno pueda atacar directamente y no meterme en territorio enemigo. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, esto ya sabemos que está progresando, tenemos aquí bastante ejército también, que debería dentro de poco ir a por Ankin y cargarse ya por fin a esta confederación suelta puesto que creo que es la última, ¿no? A no ser que aquí, la provincia que hay aquí, ah no, me pone citas reales, pues serán de citas reales. Esto de momento está, uh, está en 100, recordaba que esto estaba bajo, no sé por qué, pero como veis está bastante positivo la provincia, bueno, la región de Tracia y esto igual, pero, pero, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, chaval? Descanso asentado muy bien. Pues nada, si ha pues, eh, lo dicho, esta unidad, vale, sí, tengo muchísimo proyectil y tengo muy poca infantería, por lo tanto, no sería muy útil ir a por ellos, más que nada, porque fijaos lo que tienen aquí, que es un general bastante potente de juramentados, los cuales hacen bastante daño a estos espartanos, bueno, hacen, los combaten, podemos decir que combaten a los espartanos bastante bien. Por lo tanto, podemos ya, después de esta, eh, larga, introducción, fijaos, el dineral que voy a conseguir en el siguiente turno, podemos ya finalizar el turno, sí señor, vamos a ver qué pasa, voy a dejarlo seguramente, llevo grabando ya 8 minutos, 9 minutos, no, no veo bien, estoy ciego, vale, 8 minutos 20, vale, genial, bueno, 8 minutos 20, no, ya casi 9 minutos, vale, 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 me mola, los elucidas se mueven, vale, vemos cómo se mueven, a lo mejor atacan a Masaka, tiene un ejército considerable, no sé si para temer, supongo que para temer, porque la, bueno, la facción de los elucidas, es bastante buena, no, más que nada por sus picas, todos los muros de picas que tiene, que son bastante complicados de atravesar, además ya sabéis que suelen tener buena armadura, pacto, cuéntame otro chiste, por favor, cuéntame otro chiste, vale, ojo aquí, porque los subnormales de, ¿cómo se llamaban? de, por aquí tienen que, de signo P, son subnormales, y me atacan, obviamente no voy a jugar la resolución automática, lo que quieren ser es destruidos, porque no saben qué hacer con su vida, así que nada, actitud equilibrada, tal, tal, actitud, no, 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 agresiva, chaval, morir, ahí está chaval, toma, sí señor, y ahí plantaré un árbol, bien, vale, matar a los prisioneros, pues claro que sí, esto no, ni se pregunta, ni se pregunta, quién osa intentar atacarme a mí, quien osa atacarme debe morir, morir, así que nada, muerto, y aquí, bueno, pues se mueven estos señores, que nunca me acuerdo el nombre, la verdad, y, y, y ojo, ojo, porque me da miedo, me da miedo esta facción, facción destruida, capa docia, sí señor, como veis no sabían qué hacer con su vida, han dicho hemos perdido todos por gilipollas, porque ha sido así, o sea, han sido ellos los que me han atacado, es como la, es como me acuerdo de la facción esta que había aquí, en Nicomedia, había una facción, que resultaba y me ataca, o algo, y era una facción solamente, y bueno, no sé, se le fue la olla, me atacó, y murió, y la destruí por completo, claro, es que, hay que pensarse muy bien lo que se va a hacer contra otro imperio, chaval, pero bueno, bien, tenemos cambios, tenemos cambios, tenemos mejoras, lógicamente, y por tanto, se me nota un poco más animado, ¿a que sí, no?, que los anteriores vídeos, obviamente, porque los anteriores vídeos seguramente los grabé, a lo mejor grabé tres en un día, y eso desgasta, ¿no?, bien, tenemos aquí, bueno, estamos en positivo ya, en dos, y podemos pillar mejoritas con casi cinco mil de dinero que tenemos, madre mía, chaval, que dinerito, vale, menos cuatro de alimento, ojo con los alimentos, es cierto, pero de todas formas, creo que tengo algo hecho para los alimentos, para que en unos cinco turnos mejore considerablemente, como por ejemplo, podemos ver aquí, que esto me da nueve de alimentos, es cierto, que me quita orden público, pero fijaos como está el orden público, como que está demasiado bien, ¿no?, y además, cuando investigue esto, pues podríamos mejorar esto, aunque claro, perdería bastante alimentos, menos cuatro, pero bueno, en fin, aquí además, podemos hacer más cositas, las cuales mejorarían lo que viene siendo, ¿cómo se llama?, no me acuerdo, el orden público, que se me va la pinza, por lo tanto, pues sí, sería una muy buena idea, más que nada, porque si hacemos un altar, o como, no sé cómo decirlo, un terreno consagrado, que tengo en mente, creo que también mejora tanto la, el orden público, como la comida, así que puede ser bastante interesante, esto me quita alimentos, pero mejora orden público, a ver un momento, voy a quitar esto, a ver qué es lo que tendríamos, es que no tenemos otra cosa, tenemos esto, pero, y esto otro, nos quedamos con esto, la verdad es que me mola más, por otra parte, aquí podríamos mejorar, si no, pero un poco también, en lo que viene siendo, la guarnición, ¿no?, porque mejoraría de cinco a seis, ¿lo ve?, seis unidades, o sea, dos, dos y dos, en vez de uno, dos, dos, que la verdad, es una, una gran mejora, más que nada, porque, lo que tengo en sí, si os fijáis, es uno de hoplitas perieco, y los hoplitas perieco, son bastante mejores, que los jóvenes espartanos, así que bueno, sería bastante interesante, por si me atacan, ¿no?, así pues, así pues, mentangallo y todo, no lo voy a mejorar de momento, porque no me hace falta, y porque no quiero perder comida, ¿no?, aunque sean cinco turnos, bien, por otra parte, estamos haciendo esto, que no, no sé muy bien el por qué, pero bueno, si lo estoy haciendo, será por algo, luego esto otro, que me da alimentos, y luego ya pronto, tendremos que, que pillar esto, pero el excedente de siete, todavía no lo tenemos, a lo mejor, el excedente de siete, se refiere a lo de la guarnición, no tengo ni idea, pero bueno, ya se verá, por otra parte, esto está mejorando, y también obviamente, la moral y demás, aunque poco, poco, pero está mejorando, y cada vez aumentará más, será progresivo, bien, esto de momento, no lo voy a quitar, porque está, se pondrá en 21, ¿no?, supuestamente, en el siguiente turno, y quiero que no baje mucho, porque claro, cuando me carga Tarso, jeje, bien, además, fijaos que, Cilicia, de Cilicio, jeje, tiene, o sea, como región, tiene también, o sea, o se compone, de SIDE, que la tenemos, de Tarso y de Salamina, que está más abajo, creía que estaba más a la derecha, pero no, está más abajo, y sería también interesante atacarla, aunque, ya sabéis que se me da peor, porque no tengo muchísimas, vamos, porque yo no soy de mar, así que, bueno, va a ser muy interesante cargarme, y pillar la, la región de Cilicia, ¿no?, bien, por otra parte, esto, esto creo que lo vamos a dejar así, tal cual, no vamos a tocar nada, porque con lo, con Cimeria, estamos bastante tranquilos, ¿vale?, ellos están ahí, nosotros aquí, o la vecino, o la vecino, ¿no?, así que, ningún problema, ningún problema, bien, por otra parte, aquí tenemos que entrar, y aquí, ¿dónde están?, se han largado, ¿a dónde?, pues no lo sé, Noros, Noros creo que, que quedan ya pocos, o sea, fijaos que el escudo, ¿vale?, de la facción, es muy parecido, o el icono, mejor dicho, ¿no?, es bastante, bastante parecido, es como una extensión, o algo, pero bueno, iremos a Noros, la verdad, iremos ya, no, va, se va a quedar esto mejorando, poco a poco, fijaos todo lo que tenemos, y en dos turnos, o tres, vamos a ir a, a por Noros, de Norella, ¿no?, bien, por otra parte, esto, ya está, va a mejorar también, y, ya está, vale, 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 pues nada, podemos concluir ya, en que, cuidado, cuidado, en que aquí hay unos cuantos, y podrían atacar a, Olvia, perfectamente, además, no tenemos murallas, ¿no?, bueno, 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 pues me da un poquete de miedo, vale, pues me voy a unir a Olvia, más que nada, porque se va a poner positivo, y eso va a ser bueno, y aparte, porque voy a tener un remedio bastante efectivo, contra, eh, estos, corceles, de la muerte, que de todas formas, en el turno siguiente, no me pueden atacar, porque están usando una habilidad de, bueno, como de, de, avanzar mucho, ¿no?, avanzar mucha distancia, y aquí, podemos ver ya que podemos, sí, declarar la guerra, pim, pam, pim, pam, ¿qué estás contándome? fuera de aquí, declarar la guerra, sí, vale, le tengo que dar a afirmar, ¿no?, de que, eh, sí, afirmo que te declaro la guerra, sí, sí, bla, bla, se me une nadie, y a él también, y ojo aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, obviamente, una resolución automática, ¿no?, no seamos primos, la verdad, y le voy a dar actitud equilibrada, porque me quedo con el 95%, y sumo bastante, sí, señor, muérete ahí, en tu propia ciudad, así que, bueno, pues nada, ganamos, y como siempre, saqueamos, ojo al dato, porque el dinero obtenido, no es ninguna tontería, es 8000, así que, ojo, cuidado, bien, fijaos, madre mía, chaval, esto ahora sí, está en mucha ruina, y de esos 8000, a lo mejor nos quedamos con 1000, o con 2000, ¿no?, ojalá, siendo un poco, poco realistas, la verdad, pero bueno, vamos a ver lo que cuesta cada cosa, así en plan, ¿por qué no?, ¿no?, 1500, más 1500 son 3000, 3000, 3500, 3500, ojo aquí, 5000, y, pues, casi 5500, pues al final nos quedamos con 2300, ¿no?, perdón, 2500, 2700, una cosita así, ¿vale?, pues me mola, me mola, me queda con bastante dinerillo, bien, por otra parte, aquí tenemos esto, ¿qué es lo que es?, centena, vale, este edificio no está disponible para tu facción, por lo que ya sabemos que tenemos que hacer, convertirlo, correcto, o desmantelarlo, en este caso vamos a convertirlo, que son 6 turnos, vale, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es, eh, desmantelarlo, ¿vale?, porque, bueno, no, venga, voy a convertirlo, es que no, no sé, no sé qué hacer, vale, voy a probarlo, voy a probarlo simplemente, coste de reparación, no, eh, voy a desmantelar, todo, desmantelar todo, ¿me cuesta dinero desmantelar?, no, no, a ver, pierdo, tengo 12700, no, no, pierdo dinero, vale, esto, a ver, mientras no se repare su efecto, disminuirán y no se podrá mejorar, eh, vale, esto sí podría pillarlo, ¿no?, esto sí podría pillarlo, que sería caballería, pero me da menos 6 al orden público, no me mola, no me mola, no me mola nada, más 2 al orden público, esto que es fuerte del jefe, vale, pero esto no creo que sea para mí, ¿no?, no, mira, fuera, esto va a ser tan, mira, fuera todo y a cagar, chaval, fuera todo y a cagar, Olvia, mira, podemos mejorar Olvia, que no sé muy bien cómo está, está positiva ahora mismo, pero porque está, ¿cómo?, ah, claro, claro, vale, tranquilidad, está esto en menos 42, porque tenemos la región, fijaos, punto, caspia, y tenemos ahora la región de Sorosca, que está negativa, lógicamente, porque la acabamos de capturar, no nos asustemos, vale, bien, por lo que voy a mejorar esto del tirón, y esto me encantaría, pero de momento no dispongo de los recursos necesarios, ¿no?, esto tenemos aquí, a ver un momentito, perdonad, tenemos aquí lo que viene siendo alimentos 6, pero, y antes cuánto, alimentos 3, vale, mejora en 3 el alimento, y ya está, prácticamente no mejora más nada, pero bueno, algo es algo, aquí, ojo, 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 que sería menos 2 al orden público, y mejora bastante lo que viene siendo los alimentos, mejora en 6, pues venga, vamos a ello, perfecto, perfecto, pues nada, esto ya está hecho, aquí tenemos, bueno, esto ya hemos dicho que no lo vamos a tocar, a Cimeria, y por otro lado, bueno, pues prácticamente ya está, segástica, vale, perdón, segéstica, segéstica, Pablo, segéstica, vale, pues entonces esto ya está todo, creo que no se me olvida nada, porque esto aunque esté así en plan del mismo color, no es mío, que tengo ganas de ir a por Roma, ojo, porque al final, con el tiempo que estoy tratando en llegar a Roma, me veo que me la van a conquistar, pero bueno, finalizamos, ojo, tengo demasiado dinero, habrá que gastar un poco, no también, pues venga, vamos a ver en qué lo gastamos, porque obviamente creo que va a ser necesario, fijaos, aquí aumentaríamos los alimentos, pero empeoraríamos el orden público, pero da igual, ¿por qué? porque aquí mejoramos el orden público, y disminuimos los alimentos, aquí prácticamente igual, por lo que voy a hacerlo, chía, muy bien, por otra parte, además aquí mejoramos muchísimo el orden público, el orden público en el próximo turno, va a pasar de 2, no sé, a 10, bueno, a 10 no creo, pero va a pasar, sí, o a 10 incluso, no sé, no sabría yo qué decir, bien, y esto vamos a mejorarlo también, claro, va a ser bastante importante, para cuando obtengamos Tarso, que será en el siguiente turno, en el siguiente, en el siguiente, no lo sé, así pues, finalizamos turno, sí señor, y vamos a ver cómo prosigue esto, chaval, vemos aquí movimientos de Cartago, que pasamos a los Celeucidas, y los Celeucidas, ¿qué está pasando aquí? que me ataca, que me ataca doblemente, de Uyuyuyuy, Uyuyuy, pero, pero, pero bueno, pero, pero bueno, esto ya es una batallita, sí señor, sí señor, vale, pues, genial, mira, tenemos refuerzos de guarnición, bastante consistentes, dentro de lo que cabe, ¿no? aquí pones armaduras de nivel 1, o sea, que ya es algo, ¿no? mejor que no tener nivel, ya tenemos nivel, ¿no? bien, y por otra parte, tenemos, vale, nuestro ejército, un poco desgastado, sobre todo lo que viene siendo, la caballería, pero aún así, esta caballería, va a poder cargarse, a su caballería contraria, seguramente a sus montañeses, eh, y también seguramente, podremos, bueno, a su proyectil también, lógicamente, bueno, esto es una partida, bastante fácil, dentro de lo que cabe, contra al menos, eh, los Adalides del Olimpo, pero claro, luego tenemos, ojo al dato, luego tenemos, estos otros, que ya son un poco más, más, más buena cosa, ¿no? no es tan poca cosa, como lo otro, o mejor dicho, es menos nivel de, ¿no? sí, bueno, se podría decir, que están a la misma, estos son más de número, pero son peores, para mi entender, pero estos son menos, pero son mejores, en mayor, eh, profesionalidad de tropas, por así decirlo, es que no me salió ahora, la palabra, ¿no? así pues, creo que vamos a dar comienzo, a una muy buena batalla, podría ser resolución automática, porque me la da como victoria ajustada, y tal, ¿no? pero, lógicamente no, no lo vamos a hacer, vamos a librarla, y voy a estornudar, ¿en cuándo? ¿cuándo comience la batalla? no, antes a lo mejor, ya se me ha quitado el estornudo, mira que bien, vale, podemos observar, que, bueno, el campo de batalla parece ser, que no tiene lo que viene siendo muralla, y recuerdo batallas que, bueno, me han venido ejércitos por un lado, por otro, por otro, por otro, por otro, y aquí seguramente será igual, seguramente partirán, pues, lo que viene siendo su ejército, en cacho, para intentar rodearme, ya que poseen mucho más número, ¿no? poseen, son dos ejércitos, este es el pequeñito, aunque sea más potente, para mi gusto, pero, joder, es que el otro, tiene bastante, el otro lo tiene rellenito, 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 bueno, pues nada, ya está colocado todo, madre mía, lo que me ha costado decidirme, y he hecho, ojo aquí al dato, porque fijaos como está esto, tenemos aquí al grupo 1, lleno de hoplitas espartanos, los cuales, fijaos como están, ¿no? madre mía, aquí un muro impenetrable, o eso espero, contra el primer ejército, ejército que ya sabéis, que este es el que, si es el que veo, pero el otro no, fin, da igual, vamos a comenzar, que me estoy volviendo loco, y como podéis fijar, tengo aquí en el grupo 5, a mi caballería, la cual se va a venir ya, ojo al dato, por donde vienen, vienen refuerzos enemigos, vale, chato, ¿por dónde? ¿por dónde? vale, vienen por el lateral derecho, bien, pues creía que iban a venir más, por esta parte, ¿no? porque van a tener que venir para acá finalmente, ¿no? bueno, da igual, la cosa es que van a tener que venir por aquí, y tardarán un huevaco, por lo tanto, he hecho bien en mantener a estos todos, que los voy a, todavía voy a mejorarlos un poquete, bien, ojo aquí, cuidado, ojo aquí, cuidado, vamos a, a disparar, ¿esto qué es? montañeses, vale, a por los montañeses del tirón, vale, ¿he quitado? sí, lo he quitado, no me acordaba si había quitado, o no había quitado, bien, vamos a ir directamente a por los montañeses, ya que van a pillar, pero a saco, venga, dispará, lanceros orientales, bueno, a por los lanceros orientales, es más, a por los elefantes, ponchiles, vale, que ahí sí llegamos, ¿no? bien, bien, me va esto bastante lagueado, cosa que también es normal, y, y aquí tenemos camino libre, para irnos para acá, pero ojo, con mucho cuidado, sobre todo, con mucho cuidado por el general, ¿no? bien, lo que voy a hacer, es poner a estos aquí, y estos dos, voy a agruparlos, solos, ¿para qué? para que se aproximen un poco más sin miedo, bien, luego, estos cuatro, se van a venir por aquí detrás, y jabalineros, ya, 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 a disparar aquí, rápido, 18, venga, hombre, por favor, no me jodáis, ¿queréis disparar? es que no disparan los subnormales, de mierda, asquerosos subnormales, profundo, los voy a matar a todos, pero, ¿por qué no disparan, tío? nada, pues, los elefantes, que son los más chungos, ah, pues no, le dispares, ¿por qué no disparo, tío? porque no, 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 mira, la caballería, por la caballería, ya, chaval, vale, relájate, Pablo, relájate, vale, podemos ir a por estos sonderos, y es lo que voy a hacer, también voy a ir a por estos otros, todos con esta caballería, y a por esta caballería, pues no voy a ir, hasta que, eh, bueno, pues, mis sonderos, si son capaces, de disparar un poco, pues, ojo, ojo aquí, porque no me está gustando un pelo, lo que está, lo que estamos, me cago en todo, y ahora se pone bien, nada, nada, no corráis, no corráis, subnormales, no corráis, subnormales, profundos, vale, vale, tú no, tú vente para acá, tú vente para acá, tú vente para acá, y vamos a matar, a por estos, qué sé, honderos de mierda, vamos a ponernos así, venga, 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 a por estos, vale, rápido, y esto, a por estos, muy bien, luego aquí el general, ¿qué haces parado? por favor, no te pares, vente para acá, y estos aquí, muy bien, vamos a rodear esas unidades, tenemos muchos problemas, pero vamos a ver, no entiendo por qué mi puto proyectil de mierda, no dispara, vale, vamos a quitar a estos, y los vamos a poner por aquí, a lo mejor es porque, como están colocados entre medio, ¿no? o a lo mejor es por eso, que no sabría yo decir por qué, la verdad, pero eh, bueno, mientras se colocan y demás, aquí nos estamos cargando a estos honderos de mierda, y hemos ganado a esos camellos, creo que eran, o por lo menos parecían que eran unos camellos, camellos, vale, estos de momento estamos aquí disparando, vale, y estas unidades van a venir aquí, por detrás, aquí no se escapan, y Dios, vale, y además en general también podría ser bastante efectivo, bien, 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 me mola, me mola, me mola, vale, que la caballería está perdiendo por la retaguardia, y ojo, cuidado con mis honderas, que se están acercando demasiado, venidos para acá, guapas, nosotros vamos a por esto rápidamente, de forma así, impulsiva, estos se van más para acá, y estos se van mucho más para acá, genial, esto está de momento bastante bien, vale, estos van a pillar también, y estos se van a venir aquí, simplemente para confundir, porque estos ahora se irán para acá, no, no sé qué están haciendo, pero, el leñazo va a ser, el leñazo va a ser menú, mira, 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 40, 40, 40, y cuánto nos quedamos, cuánto nos quedamos ahora, 32, bien, y espérate luego, espérate luego, vale, perfecto, y, y perfecto, la verdad, vale, vamos a atacar rápidamente, o sea, ya esto no hace falta nada, o sea, atacar y punto, bien, vale, muy bien, muy bien, Pablo, muy, pero que muy bien, luego, estos vienen por aquí, y, hay miedo, hay miedo, y vamos a provocarlo un poco de terror, vale, perfecto, me mola, ahí está, lo ve, el terror a, fundir, honderos, y escramuzadores, esto, vale, ahí está, y ahí está, sí señor, vale, vale, estos han hecho una muy buena maniobra, la verdad, es de las típicas que yo haría, pero, eh, vale, se huyen, 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 bien, huyen, vámonos para acá, vámonos para acá, vamos a por esta caballería, y estos, vámonos para acá, estos otros se van a ir para acá, a por estos, vale, de momento, que sigan, vale, aquí hay, aquí, nos van a seguir matando, vale, estos peltastas de los huevos, vale, volvemos, volvemos, mierda, estamos perdiendo ahí unidades, pero bueno, no pasa nada, aquí esto lo van a perder todo, y, mi caballería queda bastante poca, y aquí, nos hemos cargado 10 solo, eh, vale, vámonos a por estos, a ver si podemos, complicado, bueno, y por aquí, ¿qué pasa? ¿qué está pasando por aquí? vale, tranquilidad, tranquilidad, vamos a llevar a este, ¿dónde está este? no, dos y punto, bien, luego, proyectil, necesitamos proyectil aquí, rápido, y más proyectil aquí, muy bien, rápido también, bien, para ello tenemos a estos dos, eh, honderos, los cuales podrían ir por aquí, pero no, pero no, se van a poner por aquí, muy bien todo, y aquí estos, están recibiendo, pues, proyectil, sí, señor, vámonos a por los piqueros de leva, mira, mira, mira lo que van a pillar ahora, sí, sí, huir, 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 si no queréis morir, aunque estáis muriendo al huir, jaja, vale, se me va a la olla, bien, luego, estos otros piqueros de leva, también nos van a pillar un poco, vale, vámonos para atrás, y aquí, estas dos unidades, se van a ir un poquito más adelante, sí, señor, bueno, pues nada, están pillando de lo lindo, ¿no? se podría confirmar, la verdad, joder, madre mía, se están pillando, si es que la máquina es un normal, ¿o qué pasa aquí? Avanzar, a la carga, a la carga, a ver, a ver, a ver, y estos chaval, estos están motivados, ¿no? Los siguientes, relajados un poco, por favor, vale, y estos, igual, a por ellos, ya, muy bien, madre mía, que abuso, madre mía, que abuso, esto, vamos a quitarnos de esta posición, vamos a ir para acá, un poco más así, y a por estos lanceros, muy bien, estos se están aguantando bastante, eh, 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 estos no me molan mucho, vale, pero para ello tenemos, lo que se llama, abrirnos un poco de pierna, digo, de posición, para que así, estos no van a disparar de momento, porque no me interesa, la verdad, vamos a ponernos más adelante, y, vamos a empezar a cargarnos estos montañeses, bueno, ¿por qué no? vamos a disparar un poco, vamos a disparar un poco, porque van a caer rápidamente, o sea, no tienen la pena la armadura, como ya sabréis, así que deberían caer en nada, o sea, en cero coma, vale, iremos a por estos, aquí está su general, ah, no, pues no sé dónde está su general, por detrás no está, vale, y como veis, bueno, ya está ganado, ¿no?, prácticamente, si tuviese, es que no me ha dado tiempo ni ni a cargármelos, ah, bueno, 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 espérate, que se van a recomponer ahí, ¿o qué? no, no, sería lo suyo, ojalá, ojalá, porque vamos, sería ya una parisa, bueno, pues nada, nos estamos acercando ahora a por lo que viene siendo el contrario, que va a pillar bastante, o sea, tienen escudos, así que, bueno, están de retaguardia encima, o sea, ¿qué me estás contando, Shane? Fijaos las piedras que van a venir ahora, 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 ahí está, ahora sí, fijaos, o sea, le estamos dando por todos los lados, que están de retaguardia los subnormales, y no se mueven, ¿eh? El general está diciendo, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, vale, vamos a quitar esto, que no quiero que, que pierda la moral, más que nada, porque me gustaría cargármelo, o sea, me gustaría en cierto modo cargármelo, nos vamos a poner por aquí, mientras que con mi general, vamos a ir para acá, y vamos a masacrarlos, aquí también podríamos disparar incluso, vale, otra vez lag, estupendo, me encanta el lag, ¿qué hay que comer lag? ¡Uh, qué bien comida! Vale, perfecto, y perfecto, ¿qué consigo con esto? ¿Qué consigo con esto? Pues lo que, no, no, continuamos, ya, ya continuamos, ¿qué consigo con esto? Pues lo que consigo, lo que consigo, es que mi general, coja un poco de experiencia también, ¿no? ¿Cuántos quedan? ¿Dien? ¿Nueve? ¿Ocho? Vale, 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 pues nada, ya está esto, más que finiquitado, más que finiquitado, ahí está, ahí está, sí señor, morir, mo, cállate ya, coño, cállate ya, chaval, que quiero finalizarla, ahí está, pues nada, finalizamos, pues, y nada, abandonamos batalla, finalizamos, victoria decisiva, y no como salía en el resultado, hecho por la máquina, que me quedaba con el 54% del ejército, ¿vosotros consideráis que me he quedado con el 54? Yo creo que con el 80 y tanto, ¿no? O 70 y mucho, porque joder, he perdido la caballería, sí, pero es que, bueno, mi caballería ha hecho un gran trabajo, y era la mitad de caballería, o sea, dos unidades de caballería es lo que prácticamente tenía, enteras, ¿no? Porque estaban por la mitad cada una, por lo tanto, yo creo que está bastante bien, lo que pasa es que han muerto, ¿no? Tres al menos, tres unidades de cuatro, han perdido la vida, y eso es lástima, ¿no? Porque fijaos la experiencia que tenían, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que pasa, los, perdón, los elefantes se han hecho 30, pero 30, ojo, diréis, qué mal, qué mal, no, eran 30 hombres espartanos, ¿vale? O sea, está bastante bien, ¿no? Luego, pues, su general también se ha hecho bastante, tal, tal, en fin, una victoria, una victoria bastante decisiva, como pone, ¿no? Víctimas 2.297, lo que quiere decir es que cada uno de nosotros se ha cargado a uno, a uno con algo, y eran 3.000, o sea, eran 1.000 más al final, ya os dije yo que eran más menos, ¿no? Así que bastante bien, ellos se han cargado, ojo, ellos se han cargado a 350, pero bueno, la verdad es que yo también lo he hecho bastante bien, ¿no? Posicionando las unidades, atacando, etcétera, y eso que soy un poco lento, porque al menos yo me considero lento de reflejo, por así decirlo. No, no lo llego a eliminar, no al ejército, pero casi, tío, pero casi, ¿eh? Por estos piqueros no me cargo un ejército completo. Y luego estos, bueno, es que claro, estos tienen poca moral, por lo que huyen rápidamente, y al final se quedan con la mitad, ¿no? De vida. Pero, eh, no pasa nada, matamos a los prisioneros, hasta más ver. Ah, venga, adiós. A ver, ¿qué más movimientos me vais a sacar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué más movimientos tan inteligentes que hacéis? Es que a ver, ¿a quién se le ocurre atacarme? Si es que eres tonto, chaval, soy aquí la potencia mundial de todo, ya lo era cuando tenía a Esparta sola, imaginaos ahora, o sea, ¿alguien me hayamos creído? Que el cuero, le corto el cuello, ¿eh? Bien, insubres, los insubres, madre mía, ¿eh? Ya lo digo yo, lo he estado diciendo durante todo el rato, pero los insubres, ojo, ojo, ojo. Y aquí esto, ¿qué es lo que es? ¿Un acueducto? ¿Qué cojones es esto, tío? En fin, incrementar rango, ¿lo veis? ¿Lo veis? Mi general no ha hecho nada hasta el último momento, ¿por qué? Porque lo mantengo a salvo. Fijaos, todo esto ha mejorado. Bueno, ¿aquí ahora puedo hacer algo? No, habéis escuchado un estornudo, no sé si lo habéis escuchado, pero es el de mi abuela. Bien, vale, aquí sí puedo mejorar esto. ¿Y el qué mejoramos? Pues bonificación de armadura, claro que sí, campeón. Y esto no puedo mejorarlo, ¿por qué? Vale, ahí están todas mejoradas, y hasta aquí también todas mejoradas. Esto creo que es un poco tonto, pero bueno, al menos no me cuesta 100, fijaos lo que me cuesta. ¿100? ¿100? Pero si en total me cuesta 600, ¿no? Ah, qué bien, hay como una especie de ahorro, ¿no? Pues que este me cuesta menos. No, 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 qué bien. O sea, 3 y 3, ah no, 600, vale, que había contado yo mal. Vale, como os dije, nos quedábamos con una unidad de caballería, vale, por lo menos tener una, pues lo que voy a hacer aquí directamente es esto. Así pues, ya está. Bien, aunque ahora tendré dinero, porque me voy a cargar a Tarso, Tarso de Molina, el cual, madre, ah, mierda, tío. Bueno, esto está en positivo, ¿qué pasaría si me largo aquí? que está en positivo también. Y ya está, no puedo más, estoy en las puertas. Abrirme. Vale, pues nada, para el siguiente episodio conquistaremos Tarso de forma bastante ojo que tiene muralla, ¿vale? Así que no sé si será en el próximo episodio, porque yo dejaré que me ataquen ellos, no voy a ser tonto. Bien, estos están positivos, lo cual me mola, Cantidubi, y esto podemos mejorarlo, ¿y por qué no podía mejorar antes? Bueno, da igual, pues lo mejoramos, eh, y, creo que, por esta parte, ya está bastante bien. Por esta otra, ¿qué le pasa a Soloska? Que, por cierto, ha cargado aquí la textura un poco raro, pero bueno, ¿qué le pasa? Pues nada, no le pasa nada, que está genial, y está aumentando, como veis, así que, nada, ¡oh, oh, 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 vale, ya decía yo que había algo en Soloska, y no me acordaba que es lo que era, por eso he ido, y, aquí hay un gran problema, y es quitar esto, y aquí hay otro problema, y es que creo que voy a quitar esto también, ¿por qué? Porque es dinerito, es dinerito que creo que voy a necesitar ahora mismito, en Soloska, porque tenemos problemas, ¿qué problema? Vale, ¿lo veis? Esta era mi pregunta, no sabía, mierda, además tengo que convertirlo de todas formas, esta era mi pregunta, no sabía si debería convertirlo en el 3, o sea, en el nivel 3, o no, hemos aprendido que si lo eliminamos, tenemos que empezar desde nuevo, por lo tanto, la próxima vez, ya lo sabes, Pablo, bien, aquí tenemos que cambiar, ¿qué cojones he hecho? Desmantelar, pues claro que desmantelar, pero yo antes que lo que hice, tío, yo antes que lo que hice, bueno, aquí podemos cambiarlo, y este, pues va a aumentar, porque debe aumentar, aunque pierda alimentos, pero me da igual, vale, pues nada, ya está, me he vuelto un poco loco, 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 en fin, esto tenemos que estar pendiente un poco, porque va a disminuir, va a aumentar, etcétera, así que tenemos que estar pendiente de ello, nos hemos quedado con 460, y lo voy a dejar aquí, para pasar turno en el siguiente, para finalizar el turno en el siguiente episodio, y bueno, bastante bien, esto está ya en 62, este, bueno, uno de los dos se va a tener que mover rápidamente, yo creo que va a ser este, que además puede moverse rápidamente, y lo que va a ser ya, para qué esperar más, se quedan 13, así que genial, no vamos a llegar a salir de momento, por lo tanto, seguirán 13, ahí está, madre mía, chaval, pues, pues, ojo, cuidado, si, tenemos mucho proyectil, tenemos proyectil además, más o menos, potentillo, cuánto cuesta, 400, vale, justo, este movimiento, ha sido negativo, así os lo digo ya, este movimiento, bueno, ha estado bien, porque ya sabemos lo que hay, pero es malo, es malo, así que, en el siguiente episodio, atacaremos Hankink, primero, y ya luego, con los dos ejércitos, pues ya, atacaremos Norella, o lo que sea, ¿no? Puff, todavía queda mucho, todavía queda bastante de capítulos, madre mía, queda, joder, queda un montón, a ver, como se pone, ahí está, lo veis, fijad lo que tenemos, ojo, que todo esto, que está siempre en transparente, y sin destacar, es que no lo hemos visto, ¿vale? Es que no hemos llegado a verlo, pero todo esto existe, ¿vale? España existe, o España, o como queráis llamarlo, todo esto existe, lo que pasa es que tenemos que llegar para visualizarlo, y ver de qué regiones son, y demás, guay chaval, queda todavía un montón, ¿eh? Fijaos aquí, los Seleucidas, que tienen como 3 o 4 regiones, no sé si tendrán más por aquí, pero los Seleucidas, estamos acabando ya con ellos, luego está aquí, Cimeria, ¿no? Cimeria, ¿no? Sí, Cimeria, que tiene unas cuantas, va a ser complicado, luego está aquí, Polkida, que no sé cuántas tendrá, Armedia, joder, madre mía, chaval, pero como veis, tenemos aquí, bueno, el asentamiento este de, de, de Sarmisecutusa, que va a pillar, ¿vale? Y lo eliminaremos, y este otro, que es Hanking, que también lo eliminaremos seguramente, y bueno, este otro también, Norella, pero este costará un poquito más, porque está provisto de bastante, así que, bueno, pues nada, espero que os haya gustado, no quiero tampoco, eh, ponerme más, no sé cuánto habrá, durado, eh, la partida, 50 minutos a lo mejor, pero bueno, en fin, intentaré que sea un poquito más corta, en los próximos capítulos, 30 minutos, 40 minutos, como mucho, y nada, eh, hasta más ver, adiós, adiós, you could be my one and only, I can be your one, come on, let's take it slowly, I show you how it's done, I ain't never seen me talk before, I'd you end up with a guy like that, spread your wings and I'll make you switch, take my hand girl, don't look back, I can be your one and only time to. I can be your one and only time to. Gracias.